Ella es doctora en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y tiene un posgrado en Gestión de Redes Sociales por la Universidad de Columbia en Nueva York. Actualmente es profesora de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en el grado de Periodismo y en el Máster de Periodismo Cultural. Dirige el Máster de Comunicación y Periodismo Gastronómico de Food Studies, así como la publicación de Food Studies Magazine. Colabora como periodista en la web gastronómica de Bonbevier. Ella también colabora como investigadora del Bully Foundation, que es de Ferran Adrià, algunos de ustedes ya lo conocerán, y con la Cátedra de UNESCO de Investigación en Comunicación, como experta en comunicación gastronómica e interculturalidad. Janet, bienvenida, muchísimas gracias. El escenario es todo tuyo. Hola, pues muchas gracias. Pues buenos días por allá, buenas tardes por acá, y yo sé que hay algún lugar que nos están viendo también en el que fueran noches. Estoy muy agradecida en primera instancia a esta universidad que nos acoge, porque ha tenido la amabilidad de honrarme invitándome a compartir estas cosas que tanto me apasionan y que creo que son fundamentales dar a conocer, porque formarán parte, si no ahora mismo, en breve, de lo que va a ser nuestro día a día, tanto como periodistas, como personas vinculadas a la hostelería o a la gastronomía, e incluso, inevitablemente, como ciudadanos, porque el acto de comer, el acto gastronómico, está asociado indivisiblemente del ser humano, evidentemente, y nos interesa y nos importa. Bueno, pues muchísimas gracias también. Quiero agradecer al profesorado que inicialmente contactó conmigo, entre ellos a Esteban y también a una de mis exalumnas, que ha sido el puente entre esta universidad vuestra y nuestra institución, que es Pia Molina, a la que le agradezco este contacto maravilloso para poder estar hoy con ustedes hablando de estas cuestiones. A ver, muchas gracias Esteban Tapia, además, por permitir a tu alumnado que esté hoy escuchándome, en lugar de estar en las ollas trabajando. Así que muchísimas gracias. Además, es un placer verles en su aula de trabajo. Bueno, pues, como bien ha contado Camila, yo pertenezco al profesorado contratado de la Universidad Rey Juan Carlos, es una universidad pública con sede en Madrid, de una institución bastante amplia y reforzada por muchos profesionales. Y, bueno, pues, además, como ven, yo soy la directora de un máster de comunicación en periodismo gastronómico, que, bueno, pues, que a bandera de Food Studies y que es una de las pocas especializaciones en periodismo gastronómico que existen en el mundo. Y la más longeva, porque actualmente estamos ya en el noveno año, la novena edición. Y anteriormente yo dirigí tres en la Universidad Complutense. O sea, que tengo una cierta trayectoria en este mundo. Y, por otro lado, también quiero agradecer y honrar a la Cátedra Unesco, que también avala mis estudios e impulsa mis investigaciones. En este caso es la Cátedra Unesco de Investigación en Comunicación. Y, bueno, pues, quería que quedara presente, ¿no? Yo hoy les he invitado a pensar en el periodismo gastronómico a través de las preguntas. Y las preguntas son, ¿qué es? Y la otra, ¿para qué nos sirve? Como ustedes bien saben, las preguntas son una grandísima herramienta para el conocimiento. Antes comentó Camila que trabajo con Ferran Adrià, he trabajado con el Buyo Foundation, y he trabajado haciendo estancias de investigación. Porque Ferran Adrià lo que ha intentado ha sido llevar a la metodología, sus procesos creativos, los que llevaron a que el Buyo fuese el referente de una revolución gastronómica mundial que se produjo a partir del siglo XXI, entre el 2000 y el 2003, ¿vale? Luego hablaremos con un poquito más calma, sobre todo si alguna persona no conoce a la figura de Ferran Adrià, ¿no? Pero, bueno, en este trabajo que hemos hecho con él, también por gran parte de los estudiantes de Fui Estadis, trabajamos con esta metodología, y algunos de ellos incluso han trabajado codo con codo con Ferran Adrià, bueno, pues se trata de una metodología que él denomina Sapiens, y es una metodología en la que la pregunta es esencial para llegar no solo al conocimiento, sino a la innovación. Por ejemplo, a mí me parece maravilloso que una persona como Ferran Adrià se siente y se pregunte, ¿qué es cofinar? Hay una de nuestras compañeras desde Fui Estadis, que es Claudia González Crespoa, fue una de las personas que se sentó con él para dirimir, y una de las muchas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esta pregunta? ¿Qué es cofinar? ¿O qué es el periodismo gastronómico? Estas preguntas de partida, que yo creo que nos debemos hacer todos y cada uno de nosotros, independientemente del área en la que estemos trabajando, pero en nuestra área debemos preguntarnos, porque esa pregunta de partida nos hace ver cuáles son los límites, cuáles son las fisuras, cuáles son las vulnerabilidades, cuáles son las fortalezas, y sobre todo, cómo se puede innovar, si no nos sentamos y nos planteamos qué son las cosas, pues no podemos dar un paso hacia adelante ni hacia atrás, porque simplemente estamos elucubrando, pero sin tener una conciencia de que es cierto que Ferran en un primer instante lo hizo de forma instintiva e impulsiva, pero luego se sentó, y se sentó mucho, catalogó, e hizo muchísimas cuestiones que van a ayudarnos, no solamente en la cocina, sino también en el periodismo y en el conocimiento en general, ¿no? Entonces, bueno, en este momento, cabe preguntarse qué es periodismo. Yo no sé si tenemos compañeros y compañeras que estén estudiando o que sean periodistas, ¿sí? ¿Hay alguno? No, actualmente los chicos son de gastronomía, la mayoría. Vale, bueno. Pues voy directamente a hablarles, ¿no? El periodismo, fíjense que es una actividad profesional. O sea, esto es importante saberlo porque no es un ejercicio que se hace desde un estudio y desde la práctica de una profesión, ¿no? Con una serie de normas deontológicas. Esto es fundamental y ético, ¿no? También la cocina tiene que ser profesional y hecha desde unas bases deontológicas. Esto nadie se salva de ello, está claro, ¿no? En un mundo en el que realmente nos sintamos a gusto, ¿no? O sea, en un mundo, digamos, que más justo vamos a apostar por ello, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que vemos es que el periodismo consiste en recoger, fíjense ustedes, qué curioso, pero en recoger datos, en elaborarlos y en difundirlos, ¿no? Datos, informaciones, noticias, cuestiones que sean relevantes, ¿no? Y en difundirlas. Da igual que sea a través de la prensa clásica, de la radio, de la televisión, o a través de todos los medios online, incluido las redes sociales. El periodismo es un concepto. Los medios de comunicación son solamente herramientas para divulgar el periodismo, pero se puede hacer periodismo desde tu propia red social, desde tu propio perfil de Instagram o de TikTok. Esto no importa, no afecta a un concepto amplio y multifuncional de lo que para la academia ya empieza a ser el periodismo, ¿no? Lo que sí que tenemos que tener muy en cuenta es que todo aquello que hagamos tiene que ser a partir de fuentes fiables. Esto significa que son fuentes contrastadas. Es decir, que buscamos corroborar que lo que se está diciendo es cierto, es verdad. Estamos en una era muy compleja, en la era de la posverdad, y en esta era de la posverdad y del fake news, no solamente se juega con la política, también se juega con la alimentación y se juega con otros muchos más datos. La alimentación es la leyenda urbana al día a día, ¿no? Entonces dentro del periodismo tenemos que estar muy atentos. Ningún secto es menos importante que otro. Es decir, no porque yo haga gastronomía, o no porque yo haga moda, o no porque yo haga cultura, va a ser menos importante que yo haga economía o que yo haga política. Porque estamos en un momento actualmente en el que todas las disciplinas, en el fondo, están realmente unidas. Hay mucha, digamos que, intencionalidad de unas con otras, y realmente es algo global, holístico, ¿no? Estamos en un momento así. Y internet, esto es lo que nos está demostrando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a partir por ahí, pero esto sí que les queda a ustedes más claro, ¿no? Ya tenemos lo que es el periodismo, ¿no? Sí, la elaboración, la difusión de noticias contrastadas o de informaciones contrastadas, verificables, ¿no? Y ahora vamos a qué es la gastronomía. ¡Ajá! Entonces vamos a ver, esto sí, alguien querrá decir, ¿quién quiere participar en esta definición? ¿Qué es la gastronomía? ¿Alguien le apetece? Chicos, pueden, o Chef, en la clase también, alguna respuesta que quieran dar directamente. ¿Se la habían planteado? Fíjense que es curioso, porque hay veces que no nos planteamos estas cosas básicas, ¿no? Y a mí me parece que es curioso. ¿Perdón? Acá quieren comentar algo, quieren dar una... Ok, vamos allá. Venga acá. ¿Podría ser el estudio de los alimentos, sabores y olores? Muy bien, podría ser, podría ser. Me parece fantástica, me parece fantástica esa definición. Pero fíjate, esa definición es una definición maravillosa hecha por un chef, estudio de los aromas, sabores y olores. Pero, ¿qué puede ser la gastronomía para, por ejemplo, alguien que se sitúa al otro lado, el que se va a sentar a la mesa de tu grandísimo restaurante? ¿Es lo mismo? Cambia. Fíjense, les voy a abrir un poco el ámbito. Miren, en el diccionario de la Real Academia, que a lo mejor no les parece muy interesante, pero bueno, es un referente que tenemos. En el diccionario de la Real Academia, definen la gastronomía, que fíjense ustedes, procede de una palabra griega, la definen como el arte de preparar una buena comida. La segunda acepción dice que es la afición al buen comer. Y la tercera acepción, fíjense ustedes, dice que es el conjunto de los platos y usos culinarios propios de un determinado lugar. Fíjense que esto lo está definiendo un lingüista o una lingüista, ¿no? Y estamos viendo cómo nuestro compañero, que tan amablemente nos ha dado una definición maravillosa de gastronomía, se encuentra con que su definición de la gastronomía no está en el diccionario de la Real Academia. No está, no está. ¿Y esto por qué? Pues fíjense ustedes, evidentemente yo considero que la definición de la gastronomía es mucho más que estas tres acepciones que propone este diccionario. Este diccionario que es un diccionario referente, supuestamente, en todos los hispanohablantes, ¿no? Entonces, se supone. Pero yo también considero que es muchísimo más. Y si ahora cada uno empieza a definir gastronomía, se dará cuenta de que es curioso, pero no solamente son los sabores, aromas, texturas, cocciones, sino que pueden ser muchas cosas más. Puede ser agricultura, puede ser los productos de la casa, ¿por qué no? Pueden ser las bebidas, y dentro de las bebidas tenemos mil cosas, café, bebidas como vino, bebidas como cerveza, bebidas como chicha, bebidas como, no sé, mil cosas, ¿no? La pesca, los proveedores. Veo que hay una manita levantada, a lo mejor quieren participar. ¿Esteban? Sí. No, quería decir que la economía va más allá de la parte, o sea, de sobre la cocina. Involucra también toda la parte cultural que está detrás de los ingredientes y de lo que estamos cocinando. Efectivamente, efectivamente. Y esa es una gran clave. Ahí, si ustedes se dan cuenta, estamos tejiendo en esta nube de palabras que he intentado hacer, que es completamente simbólica, porque si nos ponemos de verdad a meter palabras que signifiquen gastronomía, tendríamos, bueno, no una nube, sino un saco enorme, ¿no? De palabras que están vinculadas con la gastronomía. Y efectivamente, vamos viendo que tienen la gastronomía en diferentes vertientes. Esteban apunta a la cultural, efectivamente. Pero es que la económica no se nos puede ir de las manos. Fíjense ustedes, industria alimentaria, restaurantes en los que hay comida rápida, servicio a domicilio, también comida en la calle, ¿no? Y esto también significa social. Hay también una línea social, ¿no? Cultural, social, económica. Pero fíjense, cuando estamos hablando de supermercados, distribuidores, mercados, incluso estamos hablando de la agricultura, estamos hablando de muchísimas normas. Estamos hablando de política. Y es cada estado el que decide la política agrícola de su país, la política de distribución alimentaria de su país, ¿no? De los estados soberanos, lo primero que hacen es asegurarse la soberanía alimentaria de sus países. Con lo cual es política. También. Y esto no se nos puede pasar por alto, porque es muy importante. Es estratégico. Es un sector muy, muy estratégico. Y esto lo sabemos porque en un momento clave, cuando estamos en una crisis, lo primero que se atiende es que haya suficiente distribución, que cuando se cierran las fronteras, bueno, en fin, hay unas situaciones muy, muy, muy delicadas con respecto a la alimentación, ¿no? Y en la que también introduzco ese concepto de gastronomía, porque los conceptos se pueden ampliar o cerrar. Yo considero que en este caso se pueden ampliar. Por supuesto, Esteban, también es salud, también es nutrición, es medio ambiente. Es absolutamente transversal. Y esto lo seguiremos viendo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque cuando nos planteamos qué es la gastronomía, podemos explorarla a partir de ahí, ¿no? Vamos a ir explorando a partir de ahí. Y si no nos planteamos todas estas cosas, no nos damos cuenta que si yo estoy estudiando una carrera de gastronomía, puedo desarrollar mi carrera haciendo cosas diferentes a las que se suele esperar. No todo es montar un restaurante de alta cocina. Se pueden hacer muchísimas cosas más. Incluso acciones y estrategias socioculturales. Se pueden hacer acciones de muchísimos tipos, ¿no? Y yo creo que Esteban lo sabe muy bien porque en la universidad se están ya desarrollando cuestiones en este nivel, ¿no? Entonces, fíjense. Les digo que en nuestro caso, en The Food Studies, cuando nos empezamos a plantear todos estos conceptos, nos dimos cuenta de que la gastronomía, sin embargo, siempre se abordaba desde la abundancia. Siempre desde el supuesto de la abundancia. Y cuando analizamos el caso concreto de lo que era el país en el que habitamos, que es España por ahora, nos dimos cuenta que la abundancia es relativamente un periodo de tiempo muy corto con respecto a la historia de este país, ¿no? En este país ha habido más escasez y por escasez entiéndase dificultades e incluso hambre que por supuesto abundancia. Y cuando exploramos esto, nos dimos cuenta de que el hambre y la escasez forman parte de la gastronomía. El yin y el yang. No hay una cosa sin la otra. Entonces, ni se entiende la abundancia sin la otra. O sea, hay que entenderlo desde todos los lugares. En el momento en el que nos dimos cuenta de esto, ampliamos el concepto de la gastronomía también a la escasez. Y no solo la escasez desde el punto de vista de las dificultades económicas o socioeconómicas, sino también de las dificultades medioambientales que estamos empezando a sufrir ya y que hacen que nuestras cosechas sean mucho más cortas, mucho más complicadas, hacen que, por ejemplo, estos acontecimientos que estamos empezando a tener de lluvias que no solían ocurrir, pues bueno, que arrasen con nuestros cultivos. Estamos empezando a ver ya incluso cómo están subiendo los precios de estos productos y todo está conectado. Entonces, hay que enfocarse también ahora mismo en conceptos más amplios de la gastronomía y que estén en contacto con realidades que nos pueden suceder. Estamos en emergencia climática y esto es así. Yo sé que hay veces que uno no lo quiere creer, pero yo tampoco quería creer. Yo soy canaria y no quería creer que un volcán de mi tierra iba a explotar alguna vez. Yo pensé que no, que eso no iba a ocurrir y siempre nos advertían y siempre decíamos no, no, esto no puede ocurrir y bueno, está ocurriendo y estamos viendo las repercusiones medioambientales y sobre todo sociales, que están pasando, pero también medioambientales, que no es una fiesta aquello. Está ocurriendo algo muy grave, está cayendo esa lava al mar, está alterando todo. Entonces, ampliemos los conceptos, ampliemos la mirada, es un momento para hacerlo y al hacerlo innovamos. También con nuestras estrategias profesionales, también con nuestras estrategias empresariales, ampliemos y busquemos nuestro lugar dentro de todo ese entramado, de todo ese mapa. Entonces, uniendo las dos preguntas, si ya sabemos por un lado qué es el periodismo y qué es la gastronomía, pues nos preguntamos entonces qué es el periodismo gastronómico y como ustedes entenderán, pues es un periodismo que está especializado en la gastronomía y es que el periodismo gastronómico es como el periodismo económico, el periodismo político o el periodismo de moda, es un periodismo especializado o bursátil, que es muy habitual, entonces es un periodismo especializado más y tan necesario como cualquier otro. Entonces, ahondando un poco más, les voy a decir acá muy breve, porque uno se pregunta ¿pero qué es un periodista gastronómico? ¿Qué es una periodista gastronómica? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Entonces, bueno, quería decirles que en muchas ocasiones cuando se habla del periodismo gastronómico hay una cierta confusión. Ah, pero un periodista gastronómico es un crítico gastronómico, ¿no? ¿Existe esa confusión? ¿Os parece lo mismo un periodista gastronómico y un crítico? Me podés decir en el chat, no pasa nada. Yo lo veo. No, no, para mí no. ¿Qué dice para mí no? Yo, Camila. Venga, Camila, anímate. ¿Cuáles serán las diferencias entonces? Pues un crítico es alguien que busca un poco más como hacia su opinión personal generar una opinión de, no sé, gustos, no tanto basada en hechos. Muy bien, Camila. Pues estás dando bastante, bastante en el clavo porque fíjense ustedes, el periodista o la periodista trabajamos desde los datos informativos, fíjense aquí. Yo les he puesto esto, yo sé que es un poco quizás demasiado academicista, pero bueno, para que, sin embargo, vean ustedes a donde yo quiero llegar. Trabajamos lo que le llamamos géneros periodísticos, ¿no? Pero vamos a, imagínense, estamos trabajando la información, ¿no? Por cierto, en la información yo les he puesto aquí las reseñas, porque en español reseña es distinto al significado que tiene en inglés. En inglés reseña es crítica, pero en español no. En español reseña es una, bueno, pues cuando uno hace una información, por ejemplo, de un nuevo libro, de una novedad, es una reseña, es simplemente una anotación rápida diciendo que eso nuevo está ya en el mercado, por ejemplo, Esa es una reseña, una breve anotación, una breve noticia sobre esto, ¿no? Pero fíjense, el periodista o la periodista también trabajamos lo que se llama los géneros interpretativos o trabajamos con la interpretación. Es decir, hacemos crónicas. Las crónicas son aquellas, ustedes ven cuando los reporteros están en otro lugar, están pues fuera del país o están en un lugar alejado o lo que sea que se ven en primer plano y están hablando y están dando datos del lugar donde están, lo que está ocurriendo cuando hay un conflicto o cuando sucede algún problema medioambiental y lo están explicando con muchísimos datos y con muchísimas referencias del momento, ¿no? Esa es la crónica, ¿no? Luego está el reportaje que se trabaja con un poco más de profundidad, con más fuentes, con más gente que te habla, escuchando más, leyendo más y luego está la entrevista que es el tú a tú, el cara a cara con una persona que nos, bueno, pues que sea relevante, ¿no? Bueno, y luego tenemos lo que llamamos los artículos de opinión. Los artículos de opinión donde uno expresa sus opiniones son los artículos, las columnas, el editorial y la crítica gastronómica habitualmente. En nuestra escuela, en The Food and Study, no situamos la crítica gastronómica en la opinión, sino en el género interpretativo y de opinión. ¿Por qué? Ahora se los voy a explicar. Dice Esteban que ya están diciendo que el crítico parte de conceptos objetivos y subjetivos para evaluar un lugar o una elaboración. El periodismo es un universo mucho más amplio. Sí, 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 sí. Completamente de acuerdo. El periodismo evidentemente es más amplio y es más amplio por esto otro. Porque en muchas ocasiones trabajamos la noticia, trabajamos la crónica, trabajamos el reportaje, el artículo, estamos trabajando muchas cosas a la vez, ¿no? Y la crítica es algo más dentro del trabajo del periodista. Como pueden ustedes comprobar. Solo que ocurre que en la gastronomía históricamente ha sucedido que son muchas personas las que únicamente se dedican a ser críticos. Bueno, pues por varios motivos. Por acceso a... Porque como habitualmente la crítica gastronómica se ha reducido, la crítica de restaurantes, que esta es otra. Normalmente no se hace crítica gastronómica, sino crítica de restaurantes. Y claro, la crítica de restaurantes, bueno, pues esto es algo muy específico en lo que hay que tener mucho dinero o el medio te lo paga. Hay medios que lo paguen pues de New York Times y dos más, vaya. O sea, no está la cosa muy bien para esto, ¿no? Ni se está considerando todavía como interesante, ¿no? Y desde nuestro máster de comunicación y periodismo gastronómico apostamos por una crítica que trascienda al restaurante, que sea una crítica gastronómica, que esto es importante. y también apelamos a que no solo sea un género de opinión, sino de interpretación. Y ahora verán ustedes por qué. Entonces, esta es la pregunta que ya sabiamente me han contestado. Vamos allá, que es una crítica gastronómica, ¿no? Entonces, bueno, fíjense ustedes, el crítico, el crítico por el que nuestra escuela apuesta es un crítico que trasciende la opinión porque informa a la par que contextualiza, que interpreta, que valora y evalúa en algunos casos el restaurante al que va. Con lo cual, efectivamente, estamos trabajando con conceptos objetivos y subjetivos, como bien decía alguno de los estudiantes de Esteban Tapia. Estamos trabajando con todo, pero no es una opinión. Porque la opinión es lo que podemos ver en las redes sociales por parte de cualquier persona que va a un restaurante, por ejemplo, o que acude a algún lugar o a alguna fiesta gastronómica que dice me encantó, en no sé qué estaba buenísimo, punto. Pero ahí no hay ni argumentación, ni contexto, no hay nada, solamente una opinión. Y las opiniones, me gusta o no me gusta, las puede dar cualquiera, pero un periodista no. Un periodista tiene que ir mucho más allá. Un periodista tiene que contextualizar, poner en lugar a esa experiencia o ese plato o esa idea o ese precio o esa propuesta gastronómica. Tiene que ponerla en lugar y darle una interpretación. ¿Es realmente importante? ¿Merece la pena? ¿Qué supone esta creación para la cocina en el Ecuador? ¿Qué supone este restaurante para el resto del sector hostelero en nuestro país? ¿Es relevante? ¿Es líder? ¿Por qué? ¿Está realmente trabajando con nuestras raíces o está haciendo otra cosa? ¿Y si está haciendo otra cosa merece la pena? O sea, así. ¿Qué formación académica debería tener un crítico gastronómico? Para mí, sinceramente, bueno, hoy por hoy estamos en un momento muy amplio de las formaciones académicas, estamos tendiendo al sistema americano de formación en el que uno estudia cualquier carrera académica y luego se especializa a través de máster. Esto es lo que está sucediendo y esto en Europa está sucediendo así hace ya unos años de manera que, por ejemplo, actualmente en los máster tanto de periodismo gastronómico como de periodismo cultural en ambos trabajos tenemos estudiantes no solamente de periodismo sino tenemos estudiantes de cualquier ámbito. Evidentemente, ¿qué es interesante? Pues que sea un alumno de gastronomía o un alumno de periodismo, ¿no? Eso sería lo interesante que un crítico gastronómico fuese o una persona que ha hecho una de esas dos carreras al menos, ¿no? Eso sería lo interesante. Claro que sí, claro que sí. Pero bueno, en el momento en el que estamos hay que ser realistas con una especialización independientemente de que hayas estudiado no lo sé, económicas o hayas estudiado otro tipo de carrera bueno, pues se está atendiendo a esto, a que la especialización viene por el máster, ¿no? Entonces, lo que sí que es importante es que tengamos en cuenta qué es lo que incluye una crítica. Fíjense, yo se los pongo aquí, ¿no? Porque esto es una cosa que yo creo que a ustedes los estudiantes de gastronomía les viene muy bien porque siempre están deseando y pensando en cuándo harán una crítica de mi local, cómo, ¿no? Y siempre están pensando en esto antes que en algo más global o por ejemplo desde mi punto de vista enfocarse más a qué noticia tengo que ofrecer que pueda ser relevante para un periodista gastronómico o una periodista gastronómica, qué noticia, qué concepto, con qué filosofía estoy trabajando, con qué proveedores, qué programa estoy haciendo, qué facilidades estoy dando a, bueno, pues a la gente que viene a mi casa a comer o a, ¿saben? O sea, es mucho más allá del plato. El plato arranca de la tierra, arranca de ahí. Entonces, el cocinero o la cocinera, el restaurador o la restauradora tienen que estar completamente para mí conscientes de esta situación. El plato no es lo que sirvo sobre la mesa y lo que degusta al cliente es muchísimo más. Es tanto como que es también la justicia de lo que yo he pagado, la justicia de la gente que lo ha trabajado, es la justicia social tras ese plato también, ¿no? Y la justicia social de mi propia cocina, ¿no? Que esto es un gran dilema que en los Estados Unidos está teniendo muchísimo peso, ¿eh? ¿Quién alimenta? ¿Hay justicia social? Ese plato que usted está pagando a ese precio, ¿hay justicia detrás de él? Entonces, bueno, esto es un tema fundamental en la actualidad para él y la periodista gastronómica y esto es difícil, pero es importante abordarlo porque para eso estamos los periodistas y las periodistas, ¿no? Hay veces que tenemos que escribir sobre cosas que, bueno, pues que no tenemos ganas de escuchar, ¿no? Pero es que hay que visibilizar, visibilizar situaciones también, ¿no? También escribimos de cosas muy maravillosas, fíjense, una crítica, una crítica, una crítica puede informar de una tendencia, por ejemplo, estamos viendo como, yo qué sé, qué les digo, en el Ecuador la cocina japonesa está tomando muchísima relevancia, les digo por decir, ¿no? Entonces estamos viendo y por qué, y por qué es esto, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Entonces podemos hablar de esto, ¿no? Vamos a hablar de, informamos también de un nuevo restaurante, de un nuevo estilo de cocina, si es que ha calado una nueva forma de cocina y contextualizamos, si es una nueva forma de cocina, una nueva, una nueva, unas nuevas técnicas culinarias, una nueva estética, una nueva utilización de los productos de siempre o una reformulación de los platos tradicionales, pues el periodista o la periodista o el crítico o la crítica tienen que explicar de dónde viene, por qué, o sea, hay que saber, hay que tener conocimiento, hay que preguntar también para poder saber, uno no sabe solo, hay que preguntar, hay que leer, hay que leer muchos libros, hay que indagar, hay que investigar, ¿no? Y bueno, pues para ello hay que ir tanto a la historia como a lo de ahora, por eso tenemos que tener esta versatilidad, ¿no? Y luego una parte muy importante es interpretar por qué es tan relevante, por qué merece la pena, por qué es significativo y qué puede llegar a ser, ¿no? Esto es importante en el crítico o la crítica, ¿no? Luego dar una valoración, fíjense ustedes que valorar no es hacer un juicio, sino es hacer otra cosa. Valorar es argumentar, ¿no? Está bueno, sí, pero ¿por qué? Pues porque ha conseguido, por ejemplo, una coherencia entre los cuatro sabores fundamentales, introduciendo no sé qué, bueno, lo que sea, ¿no? Lo que toque, pero hay que argumentar y eso es la valoración que se pide en una crítica. Y por último, en ocasiones, pues se puede evaluar, es decir, conceder unas estrellas, otros atributos para decir, este restaurante, señores, es de tanto. ¿Por qué? Bueno, pues porque nosotros también tenemos un sistema, una metodología para medirlo, no vale hacerlo al tuntún, ¿no? Entonces, como ustedes ven, la crítica es un ejercicio periodístico en el que no solo es una opinión, sino que hay que trabajarlo con muchísima profundidad. Bien, es cierto, una cosa es lo que debería ser y otra cosa es lo que vemos. Es verdad que en muchas ocasiones estamos viendo, estamos viendo como personas se dicen críticas y luego, pues realmente lo que saben, lo que suelen hacer es dar opiniones, ¿no? Entonces, bueno, nuestra labor de todas formas es defender lo que tiene que ser, ¿no? ¿Y por qué? Porque también creo que el lector, la lectora, el espectador, la espectadora, el comensal o la persona que vaya a comer a ese restaurante o a ese lugar lo va a agradecer porque quiere saber. La gente no necesita las opiniones, necesita saber y a partir de saber se disfruta muchísimo más de una comida. Si yo explico la procedencia del aguacate y cómo se une en la santo cultura el aguacate con la cebolla de la Mesopotamia, cómo se une, ¿no? Ese camino y cómo llega luego a convertirse en un plato que ha evolucionado yendo desde México hasta Europa hasta los Estados Unidos como es el guacamole. Si lo vamos explicando con cada detalle, explicando todo históricamente, ese guacamole te sabe mejor que si no sabes nada de él. y si tú te vas deteniendo en el ají y te vas deteniendo y explicando por qué, cuándo, cómo, cómo el ají llegó incluso a Asia. Los platos asiáticos no serían lo que son sin los ají nuestros, bueno, vuestros. Entonces, ahí estamos, ¿no? Entonces, cuando se explica, cuando se contextualiza, todo sabe mejor y la persona que lo lee o que lo escucha lo agradece tantísimo porque además luego lo puede replicar y decirle al compañero o a la compañera fíjate que esto es así porque hay un momento de unión, porque había un barco que llevaba, había una unión, bueno, lo que fuese, ¿no? Entonces, ahí estamos siempre pensando en lo importante que es nuestro trabajo. No es una opinión, no es una polémica, no lo es, no lo es, es muchísimo más. Y es verdad que hay veces que decimos cosas o escribimos cosas que no gustan y esto es importante porque me estoy encontrando con otra cosa, con los y las compañeras que están ejerciendo el periodismo gastronómico actualmente en países como Chile, como, como, ¿qué les digo? Como Argentina, me estoy encontrando con un nuevo suplemento, como México incluso, México también lo he visto. Estoy encontrando con un nuevo suplemento gastronómico de periodismo gastronómico supuestamente, pero no lo son, son de marketing. Es decir, ahí no hay periodismo, lo que hay es una intencionalidad de vender restaurante en esas páginas del periódico y eso no es periodismo. Y esa es la cuestión clave, hay que hacer periodismo y lo único que el periodista tiene que es valiosísimo es su honestidad. No hay otra cosa y eso es lo que nos va a acompañar toda la vida. Ahora puedes ganar más, menos, pero si perdiste la honestidad puedes ganar mucho en un momento y luego nada. Porque te la devuelven siempre, eso nadie se olvida, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta esto, ¿no? No hacemos marketing, no hacemos publicidad, no nos pagan. Hablamos de lo que realmente nos parece relevante, importante e interesante. Y bien, ya lo saben, ya les puse, ¿no? Que no es una crítica, ni un juicio, ni una opinión personal, ni nada de esto, todo tiene que estar, ya lo saben, contextualizado, interpretado, tiene que haber valoración argumentada y tiene que ofrecer una información, es decir, algo relevante, ¿no? Y fíjense, ¿desde cuándo es relevante la gastronomía para el periodismo, ¿no? ¿Desde cuándo estamos en la humanidad hablando de estas cosas? Fíjense que el periodismo acá, en el occidente, porque en el oriente pues no sabemos, porque yo realmente todavía no lo tengo claro, pero en el occidente, el periodismo comienza en el siglo XVIII y comienza con un movimiento cultural, filosófico, político que se llamaba la ilustración. Y la ilustración, desde sus primeras publicaciones, incluye la agricultura y la alimentación como materias completamente fundamentales. ¿Por qué? Porque para los ilustrados en el siglo XVIII lo importante era conseguir el desarrollo de las naciones. Iban buscando insistentemente una revolución. Inglaterra era el ejemplo a seguir, esa revolución industrial, pero tenían clarísimo que para conseguir la revolución industrial tenían que conseguir primero una revolución agraria, agrícola y también alimentaria. una población hambrienta no puede dar un paso hacia el futuro. Entonces, bueno, esa era una de las cuestiones, ¿no? Y, bueno, he puesto algunas de las carátulas como el Semanario de Agricultura y Artes, pero esto es desde que existe el periodismo. Antes de que existiera el periodismo, la gastronomía está muy, muy, muy presente desde los primeros escritos literarios, desde siempre está presente. Es un sector estratégico, es un día a día, es muy emocional también, o sea, lo tiene todo porque la gastronomía también es una forma de estar en el mundo. Es decir, no comemos solo para nutrirnos, esto yo creo que no se les escapa. No comemos solo para nutrirnos a nivel físico, también del alma. ¿Por qué? Por ejemplo, eso está más que estudiado cuando hay una población en emergencia alimentaria y se le envía, por ejemplo, paquetes de ayuda alimentaria desde los Estados Unidos, por ejemplo, a la África septentrional, bueno, que ocurre, ocurre que las personas no comen eso porque no tienen ninguna vinculación con su ser. Tanto es así que fíjense ustedes que cuando he tenido la oportunidad de entrevistar a uno de los astronautas españoles, a Pedro Duque, me contó que él soñaba constantemente, estaba perfectamente nutrido, en el espacio estaba perfectamente nutrido, pero él soñaba constantemente con morder una manzana. Como ustedes ven, aquí ya entra la neurociencia, por eso la gastronomía también tiene mucha relación con la neurociencia, ya entra, es fundamental para nuestra alineación psicológica, el acto de comer y el acto de comer es un acto emocional y comemos símbolos también, culturales, sociales. Entonces, bueno, bien es cierto que esto es el periodismo, pero que el primer crítico gastronómico también aparece a finales del siglo XVIII, principios del XIX, en Francia, Rimo de la Reynier, y bueno, luego vamos viendo que hay unos momentos que en español se habla menos de gastronomía y luego se habla más y así, nos vamos viéndolo. Pero bueno, digamos que por ejemplo en el caso que nos ocupa que es el país que habito que es España, bueno, pues el caso es que aquí el momento clave para hablar de gastronomía fue el año 2003, fue el momento en el que Ferran Adrià, fíjense ustedes, aquí lo tienen ustedes, ocupa una de las portadas de esta mañana de esta importante publicación que es el New York Times Magazine y ocupa una portada que era una declaración de intenciones, ¿no? Aquí ven ustedes en español de nueva Nouvelle Cousine, o sea, era díciéndoles señores, la Nouvelle Cousine pasó, y bueno, fíjense ustedes, en Estados Unidos y en Francia el periodismo gastronómico y la crítica gastronómica tienen muchísima historia, ¿eh? Pero en España no había calado, ¿eh? En España no había calado hasta este momento precisamente, ¿no? Por eso todavía es una especialización periodística encierne en el ámbito académico es una área de investigación también muy inspiradora porque es una nueva área que nos proporciona muchísimas satisfacciones y entonces estamos ahora mismo, fíjense que eso pasó hace 20 años, que en ciencia y en profesión no son nada, ¿no? Entonces estamos todavía conformando el periodismo gastronómico que nos va a alimentar intelectualmente, ¿no? Entonces vengo a ustedes cómo está esta portada de eso que en España diéramos una vuelta de tuerca a todo fue el momento en el que irrumpimos muchísimas periodistas gastronómicas a trabajar desde la, desde el suelo, la información, el reportaje, la crónica, digo desde el suelo porque, porque bueno, siempre se tendía a ver la imagen del crítico como un hombre y como alguien que estaba como por encima del bien y el mal, ¿no? Entonces, bueno, pues hubo un cambio de figura y ahora mismo, bueno, pues la figura del crítico gastronómico no es ni de la crítica gastronómica que por cierto ahora está completamente en declive, ¿no? Esas figuras están en declive porque están más en alza el periodista gastronómico. ¿Por qué? Fácil, porque el periodista gastronómico puede trabajar en todos los ámbitos. Te puede hacer un reportaje, una crónica, una crítica y eso es lo que lo que interesa, ¿no? Entonces, los grandes periodistas gastronómicos ahora mismo en nuestro país hacen crónicas, críticas, entrevistas de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues fíjense que estamos en este punto ahora mismo, ¿no? Entonces, esto fue, este cambio sucedió a partir de esta revolución que está liderada por Ferran, pero que, bueno, acompañaron muchos más restaurantes y cocineras y cocineros, ¿no? Y bueno, aquí vengo a reforzar lo que decía Esteban, la transversalidad de la gastronomía. Fíjense, hemos tocado la política, la economía, la agricultura, el turismo, el estilo de vida, el entretenimiento, la cultura, la literatura, la antropología, la tecnología, el arte, la arquitectura, la nutrición, la salud, la ecología, la soberanía, muchísimas cosas, una visión holística que nos permite trabajar tanto y de una manera tan interesante que es que a partir de ahí podemos ver incluso o entender la sociedad, entender el mundo que nos mueve, ¿no? A partir de esto. Fíjense ustedes, sin la ansiedad de una serie de personajes y la obsesión por encontrar una vía alternativa a la ruta de las especies que la tenían en sus manos los árabes, sin eso, estamos hablando de especies, sin eso no hubiese hecho el viaje Colón, ese viaje que hizo. Digamos que esto, y volvemos a mirar y miramos que sin la intencionalidad que había tras la puesta en marcha de diferentes productos, vemos siempre que es el alimento y el alimento y el comercio y la política y todo se va uniendo, ¿no? Y lo que va haciendo que se transforme en todo para mejor, para peor, pues depende, ¿no? El caso es que, bueno, pues yo como estoy ya terminando, casi que me voy a saltar esto, ¿no? Lo que sí que quiero hablarles es que, bueno, en este último punto, fíjense que tanto es así que nos permite también observar a la humanidad, a la humanidad, ¿no? Yo sigo mucho a varios historiadores que tienen muy en cuenta cómo ha sido la alimentación, la alimentación para constituirnos como especie, la alimentación para constituirnos como sociedades en ciudades, o sea, estos estudios están hechos y son apasionantes y esto demuestra la importancia mucho más allá del día a día, del plato, del todo, ¿no? Entonces, bueno, tanto es decir que nosotros en The Food Studies vamos a organizar el próximo mes de noviembre un congreso en el que queremos estudiar cómo podemos conseguir una revolución humana de la gastronomía. Ahora mismo hay muchísimas injusticias sociales, lo sabemos, en casi todos los países, conozco unos más que otros, pero vaya, hay muchísimas injusticias en las fuentes de producción gastronómicas, no solamente en los restaurantes, también en el campo y en diferentes ámbitos y hay violencias, hay segmentaciones y hay también exigencias, exigencias de horario, exigencias de muchos tipos, ¿no? Y entonces queremos, hemos hecho un llamamiento a pensadores, a profesionales del sector, a consumidores, para que pensemos entre todos cómo podemos conseguir esa revolución humana de la gastronomía, porque esa pieza puede ser clave para conseguir realmente un mundo bastante mejor y mucho más habitable. Así que muchísimas gracias, quedo a su disposición para cualquier pregunta. Chicos, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Yanel, de mi parte te agradezco muchísimo, estuvo súper interesante la charla, realmente creo que era súper importante realizar estas distinciones que probablemente incluida yo no las teníamos, entonces realmente te agradezco por este espacio y por todo tu conocimiento. Gracias a ustedes. No sé, chicos. Vengan y me saco la pregunta. Sí, sí, sí. Abran el micrófono, no sean dívidos o levanten la mano, pero participen, chicos. Mejor abro el micrófono y voy a escribir. Yanel, muchas gracias, súper interesante todo lo que nos comentaste y nos cuentas y también nos invitas a reflexionar respecto de cómo la gastronomía se vincula con otras áreas del conocimiento y todo. A mí me gustaría saber cómo se puede hacer para participar de este congreso que lo estás mencionando ahorita, de comunicación y periodismo gastronómico. Pues qué bien, estoy ilusionada con que queráis participar. Me alegro muchísimo. Miran, simplemente hay que enviar una, es un congreso para abordar, es un congreso en abierto, ¿vale? Y conocimiento abierto que se llama, ¿vale? Estamos en esta línea. No sé si lo saben, pero estamos trabajando muchísimo en ese sentido, ¿no? Los conocimientos wiki, la liberación de contenidos, estamos en esto ahora, ¿no? Y miren, solamente hay que mandar la aportación, la aportación puede ser de cualquier fórmula, puede ser un artículo escrito de forma periodística, un artículo escrito de forma divulgativa, es decir, como tú quieras escribirlo, o un artículo científico, con una aportación y una metodología detrás, ¿no? Puede ser de estas tres maneras, o un artículo también creativo, es decir, que también puede ser de esta otra manera. Y se envía a esta dirección que voy a poner y listo. Y te contestamos. Y bueno, pues las aportaciones son las que vamos a debatir. Estamos buscando ideas, ¿no? Porque todos sabemos cuáles son los problemas, pero ¿cómo conseguimos resolver estos problemas, ¿no? Durante el confinamiento pensamos que algunos de estos problemas iban a solventarse, por ejemplo, el tema de los horarios, ¿no? Ya saben ustedes que hay muchísimas exigencias, cerrar muy tarde, de estar demasiadas horas al frente del negocio y pensamos que después del confinamiento podría haber una, digamos, de una reubicación del público, ¿no? Y diciendo, bueno, es que no es así, o sea, uno no puede abusar de estas personas que están trabajando, ¿no? Pero estamos viendo que no, no está sucediendo. Entonces queremos saber por qué, qué podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, es una de las cosas, y luego las violencias en el ámbito de la cocina, las violencias también o las injusticias en los productos que se compran, ¿no? Las injusticias de lo que yo pago a lo que no... O sea, vamos a abordarlo desde muchos puntos de vista, desde la hostelería, desde la economía, de la política, de lo social, de lo espiritual, o sea, de todo, ¿no? De todos los lados, todos los lados que se quieran. Así que estamos encantadas, encantados de que nos puedan mandar alguna participación. Ya les he puesto el correo electrónico donde pueden enviarlo, y bueno, pero están, si nos buscan, estamos por todos los lados, ¿no? Y eso. Aquí hay una pregunta de Emilio Cabezas que pregunta que si hay censura en el periodismo gastronómico. Vamos a volver a definir la censura entendida, ¿no? Como un acto del Estado, es decir, porque la censura se puede entender desde muchos lugares, la censura es un acto, digamos, completamente revelado del Estado cuando el Estado dice esto no se publica, esto sucede en estados dictatoriales habitualmente, en nuestro país lo ocurrió durante muchísimos años, en España había censura para muchísimos temas, por ejemplo, es muy curioso, pero todas las crisis del clima, o sea, si había una desgracia porque había una inundación, eso estaba censurado, no podía salir en prensa. Para mantener a la población como siempre, todo estaba fenomenal, ¿no? Por eso, en tiempos de dictadura nunca pasaba nada, ¿no? Que es lo que decía la gente, Entonces, fíjense, esa censura del Estado, esa hoy por hoy no existe, estamos en una sociedad absolutamente democrática y eso no existe, pero lo que sí estamos viendo es una, digamos que por parte de algunas personas que trabajan en algunos medios de comunicación, hay unas presiones, vamos a llamar presión, presión de su empresa para que hable de unos restaurantes por encima de otros, por ejemplo, pues porque tienen algún convenio, porque son propiedad de alguien amigo de, ¿no? Entonces, estas presiones pueden existir en algunos medios de comunicación y luego existe otro punto que se llama la autocensura, ¿no? Cuando el propio escritor o escritora o el propio periodista o periodista lo que hace es que pues mejor de esto no escribo, ¿por qué? Bueno, pues en unas ocasiones es porque el restaurante la ha invitado y entonces pues tampoco quiere dejarlo mal y entonces en ese caso lo que estamos cayendo es en el exceso de alabanzas, ¿no? Que normalmente suele ser bastante patético de leer, ¿no? Ese exceso de alabanzas cuando uno cuenta rápidamente que no tiene sentido, ¿no? Entonces ese tipo de cosas pues la verdad no son muy nada interesantes. Yo la verdad que con todo esto les digo, yo siempre confío en el criterio del buen lector. Uno tiene los lectores que se merece y yo confío en eso. Y lo que sí que vemos es la autocensura del miedo, ¿no? De decir, bueno, porque para ser crítico hay que ser valiente, evidentemente, ¿no? No siempre vamos a caer bien a todo el mundo y hay que tener valentía. Entonces, bueno, pues sí es verdad que uno ve que hay personas que se dedican a la crítica y que solo aparecen siempre las cosas buenas, ¿no? Pero hay otras personas que, bueno, pues que intentamos poner si no todo por lo menos alguna carne en el asador, ¿no? Diciendo, señores, bueno, más preguntas. Nuestra parte por acá, Yanet, muchas gracias. Nosotros nos vamos a desconectar porque tenemos que ya empezar a cocinar. agradecerte mucho por el tiempo, muy interesante y, bueno, seguiremos escribiendo porque creo que hay muchas cosas que aprender de nuestra parte y ojalá aportar también. Uy, y muchas cosas que aprender yo de ustedes, ¿eh? Que ya me gustaría estar en tu clase ahora mismo, ¿eh? Para aprender. Vamos a hacer bebidas y postres del litoral ecuatoriano, así que cuando estés por aquí te invitamos a los talleres. Perfecto. Ojalá sea pronto. Muy bien, gracias. Adiós. Chao, Yanet, te pasen bien. Chao. Claro que sí, Yanet, te esperamos por acá nuevamente agradecerte y te invitamos a nuestra facultad, a nuestro campus aquí en Ecuador para poder realizar más investigación, colaborar con el chef Esteban que nos interesa muchísimo esta área de la gastronomía también, la parte investigativa. Muy bien, pues yo también quiero invitarles a ustedes, a ustedes porque nuestras puertas digitales están abiertas en The Food Studies, aunque tenemos nuestra sede en Madrid que también está abierta por supuesto a cualquier persona que quiera venir, la sede por supuesto de la Cátedra Unesco que es un lugar de encuentro, un lugar maravilloso de investigación y de interculturalidad en la que espero de verdad y tengo mucha confianza que nos encontremos también y por supuesto en alguna de las cuatro sedes de nuestra Universidad Rey Juan Carlos. Muchísimas gracias. Por supuesto, muchas gracias a ti Janet. Estaremos en contacto y gracias a ustedes chicos igual por asistir. Si tienen algún interés en realizar este tipo de investigación no duden en escribirme y bueno, organizamos algo para poder trabajar en conjunto. Aquí les dejo mi alias para que me encuentren en las redes sociales y también les puedo dejar no sé si mi dirección de correo electrónico pueden contactar conmigo o a ver que les voy a dejar este de Food Studies ¿vale? De Food Studies. Excelente muchísimas gracias Muy bien hasta pronto Gracias Chao Cuídate Muchas gracias por la charla Muchas gracias Gracias Gracias